Visitamos Humana, ropa de segunda mano. Este es el Humana de Barcelona en el barrio Gótico. Carrera al hospital. De hospital. Carrera al hospital. Estamos en el Humana en Barcelona, en el barrio Gótico. Vea, ahí está. Otra de esas, yo la veo. Esa está bonita. Vea, vamos a pagar el el Humana y esa blusita que es muy bonita. Siete euros. Ya ayudó con algo. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Sí, se echan por acá, ¿cierto? Ajá. Siete, ahí están. Y sale un picote aquí. No hay aves. 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 Gracias.